Muy bien, nos metemos en un tema complicado, familias enfrentadas, tensión en el barrio Mudón. Pablo, tiene novedades. Claro, Emiliano, lo que pasó anoche en ese barrio neuquino llama poderosamente la atención. Una vecina denunció una agresión contra su hijo por parte de una familia que aseguran, la mayoría de los vecinos, los tiene a maltraer. Estamos hablando de la famosa familia Seguel. En Neuquén ya muchos apuntados como algunos narcos en el barrio Mudón. Lo concreto es que un grupo de vecinos se cansó. Ayer fue la gota que rebalsó el vaso. Salieron a la calle, cortaron inclusive el tránsito y lograron una reunión con las principales autoridades de la provincia de Neuquén para pedir mayor seguridad. Aseguran que ellos lo que hacen, o por lo menos esta banda, es armar soldaditos para defender los kioscos narcos. La sala estaba manteniendo, la noche estaba el chico tirado, la señora golpeaba. Por lo tanto, queremos ninguna respuesta. No dentro de tres días. Mañana cuando abran las fiscalías, cuando se tomen el café. Ahora, ahora, hay que llamar, hay que llamar, porque después ustedes se van y acá viene la represalia, como ha habido con bombas Molotov, con bombas de estruendo, a balazo limpio. Entonces, la situación no está para más. Vivimos hechos de violencia, somos víctimas de las bandas narcos que quieren apoderarse del barrio Mudón. Hace más de tres años venimos sufriendo unos hermanos, los hermanos Seguel. Estamos amenazados. Somos mamás de chicos que no quieren ser soldaditos narcos. Y por eso somos castigados. Ayer me saltaba la alarma del auto. Yo fui a pedirle a unos vecinos que resguardar mi auto. Y en ese interín, mi hijo fue a preguntar a los vecinos. Lo atracaron en medio de la calle, en la Abraham y Huechulázquez. Cruzo a ver qué pasa. Y se me viene encima este señor y me empieza a pegar, me tira al piso. Y yo no me podía ni defender porque no entendía la situación. Media hora tardó, no vino la ambulancia. Una ambulancia que venía de vuelta, nos llevó. Después de media hora que estuvo tirado, estaban todos los vecinos. No sabía si convulsionaban, qué pasaba, porque temblaba muchísimo. Me patearon en la calle, me rompieron el auto hace días atrás. Por eso yo lo fui a guardar. Me apedraban desde los departamentos el vidrio del auto, todo roto. Y ahora, y en ese día, nos amenazaron de que nos iban a matar. Nosotros sabemos que cuando la policía se va, nosotros tenemos la reprimenta. Piedras a los vidrios de los departamentos, golpes en las puertas, en las paredes. Y vivimos siempre bajo ese yugo de violencia hacia el que habla. El que dice algo. Yo quiero seguridad. Yo quiero poder volver a mi casa ahora. No puedo estacionar mi auto en la playa de estacionamiento. Tengo que pedir a vecinos que me lo guarden. Pero entre enterín de cruzarme a que me lo guarden en un patio, me apalean. Entonces, ¿para qué? Para que yo no tenga auto, para que mi hijo... Totalmente, no podemos vivir así. Obviamente, los vecinos salieron muy molestos, cortaron la calle. Se le pidió a la policía que, por favor, viniera el fiscal. Se acercó el comisario Benavides, quien en todo momento trató de calmar la situación. Pero esto ya viene hace años. Yo hace 33 años que vivo en el barrio. Y esto no es la primera vez que sucede. Entonces, como la justicia no da respuesta, la única opción que han tenido muchos vecinos es irse. El pelotudo puede entrar, pero le caen un tiro y mi hermano se come preso. Y él puede pegarle a todo y no lo llevan. El problema siempre se origina o lo origina la misma familia. Hay una familia problema en ese barrio que viene ocasionando distintos tipos de inconvenientes a los vecinos del lugar. Altera la paz social. Según la denuncia que nos han hecho los vecinos, junto con otros actores más, el integrante de esta familia, que es de apellido Seguel, es un poco como ha tomado los espacios públicos, las plazas y demás, donde la gente no puede ir libremente. En esos lugares que son espacios públicos, toman, beben, según lo que nos han manifestado algunos vecinos, se drogan, etc. Se logró la detención de Seguel y se puso a disposición de la justicia. Está interviniendo el doctor Maitini en esta causa en particular. Y en la madrugada del día de hoy, acordamos con los vecinos tener esta reunión aquí en la subsecretaría. Nosotros vamos a abordar estos temas como lo abordamos siempre, por un lado con la presencia policial, hasta tanto se garantice la libre circulación del barrio de parte de los vecinos. Yo me he comunicado, he intentado comunicarme en la mañana con el doctor García, que es el fiscal jefe a cargo en este momento, ante la ausencia del doctor Viñaroli. Y quiero pedirle una reunión simplemente para llevarle todos los antecedentes judiciales de esta familia, a ver si desde lo judicial existen probabilidades de que conforme la cantidad de denuncias que tienen y las pruebas que pueda tener la justicia que haya colectado en estas causas, se logre la prevención definitiva de este Seguel. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que nos maten a un pibe? A nosotros ayer los vecinos dijimos eso, a ver, ¿qué estamos esperando? ¿Que se arme una batalla campal y que de una banda o de la otra resuelvan las cosas de otra forma? No podemos esperar eso.